El Espíritu Podcast El Espíritu Podcast El Espíritu Podcast Así que quería hablarle en este podcast Para no perder la costumbre De hacer podcast toda la semana Primero que nos hables De ti De tu experiencia entrevistando a Manu Principalmente porque sé que tú has entrevistado a Manu Creo que esta es la segunda ocasión Que la entrevistas, ¿verdad? Esta es la segunda vez que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Manu La diferencia era Día y noche, si te soy honesto Manu lo entrevisté Fueron dos años y medio atrás Era poco antes de lo que era La segunda cartelera que ustedes iban a presentar De Espíritu Dojo Estelarizada por Mike Mendoza Y Tabu Se me olvidó cuál era exactamente el nombre Pero me recuerdo de la lucha estelar Que fue la cartelera Y yo llegué a asistirla Para bravo yo Para bravo yo Y cuando llegué a hablar con Manu Manu todavía estaba, sabes, comenzando Él ni siquiera era campeón super crucero Él estaba simplemente comenzando en espíritu Y poco a poco introduciéndose a lo que era La Liga Mundial de Lucha Y en contraste a como él fue la semana pasada Era, como ya dije, día y noche Para ese entonces Él estaba tan contento De simplemente contestar preguntas Lo que sea que yo le dijera Pero lo que fue la semana pasada Que yo le tiraba preguntas Él tenía una confianza Él siempre sabía qué decir Él siempre tenía como mantener su actitud Para mí fue una entrevista bastante retante Porque Se expresaba rápido Él llegaba a su punto rápidamente Él sabía exactamente lo que iba a decir No importaba la pregunta que yo le hacía Podía ser de él De su pasado De su futuro De su relación con Miguel Pérez Sus planes para Espíritu Doyo Él simplemente hacía lo que sea Y contestaba todo De cualquier manera Así era como fue esa entrevista la semana pasada Fue una tremenda experiencia Si no la han chequeado todavía Se las recomiendo Búsquenla en el canal de YouTube Del Espíritu Doyo Porque fue una tremenda entrevista, honestamente Tú, gente ¿Qué tú piensas de esa entrevista? El hombre habló de ti Claro, pues sí Exacto Eso es lo que iba a hablar Primero él me tiró mi agüita Pero voy a tratar primero de hablar un poco De manera objetiva Como analista Que funjo aquí en el Espíritu Podcast Y luego pues meterme un poquito más Entonces en lo que es lucha libre Y lo personal En cuestión de la entrevista Si no la han visto Pues en el episodio pasado del Espíritu Podcast Aquí en nuestro canal de YouTube Yo vi mucho de lo que tú también estás diciendo Yo creo que Manu Se proyecta muy bien Y yo creo que yendo a nuestro primer Espíritu Podcast Que hablamos sobre si Manu tenía la capacidad De cargar una empresa Pues ya vimos que no solamente es muy bueno luchando Eso ya lo sabíamos También luchando a nivel main event Esa lucha con Mike Mendoza Contra Manu La pueden ver en YouTube Tiene dos mil y pico de views Es nuestra lucha más vista En el canal de YouTube Así que también la pueden ir a ver Y la entrevista O sea, también el tipo Se proyecta bien Habla bien Y tiene mucha seguridad Así que en ese sentido Pues no sé Qué le puedes encontrar malo a Manu En estos momentos El tipo está en su momento O sea, lo tiene Lo tiene prácticamente todo Tú, baby ¿Qué tú ves como que Él como paquete? ¿Qué cosas tú crees que él podría mejorar? ¿O qué tú crees que él podría como que trabajar? Yo creo que es cuestión de experiencia Cuando se trata de él Él lo que lleva es dos años y medio Como paquete Por eso, pero es lo que lleva Ya lo vimos O sea, poco a poco Lo que hemos visto Desde que empezó Espíritu Luchando Hablando Todo O sea, ¿qué tú crees que son sus puntos flacos? ¿Qué tú crees que podría mejorar? Pues honestamente Si tú me lo dices de esa manera Yo creo que Él todavía le falta ¿Cómo lo digo? Porque hablamos de la confianza de él Pero al mismo tiempo Él lo hemos visto Que se ha titubeado un poco Cuando fue la lucha estelar Con Mike Mendoza Él me lo dijo la semana pasada Él tomó la silla Y él lo describió Como un momento débil para él Y yo siento que hay todavía Cierto nivel de indecisión En su mente Sobre qué él quiere hacer Y qué siente que debe hacer Para ganar una lucha Yo creo que todavía está Como que peleando con Ok, ya yo soy el campeón Soy luchador nivel estelar En esta empresa No me hace falta trampa Y yo creo que él todavía está Este, ¿sabes? Peleando con eso De esa mentalidad De soy el luchador O soy el peleador Para ponerlo de esa manera Uso la silla O uso mi llave de rendición Así es como yo lo veo Sí Iba a despotricar un poquito Le iba a tirar un poquito Su agüita para atrás a Baru Porque él me tiró Un par de cosas en la entrevista Y todavía las tengo en la cabeza Pero lo voy a dejar Para lo último Vamos a dejar eso Para después Porque tengo un par de cosas Que quiero hacer en el podcast Y no lo quiero dañar Quiero dejar eso Para lo último Así que El segundo tema Que quería tocar ahora En el podcast Era que pues Como estamos en esta semana Un poquito De fría De noticias Pues quería hacer Una pequeña dinámica Contigo Y pues con los fanáticos Que nos ven a través de YouTube Por el Espíritu Podcast Pues quería hacer Un fantasy booking El fantasy booking Para los que no están relacionados Con el término Es cuando Los fanáticos O los mismos luchadores O cualquier persona Empieza a A imaginar Lo que sería Su booking ideal O cuál Debería ser El próximo paso De este luchador En esta compañía Es como que ¿Dónde tú lo verías? ¿Qué tipo de oportunidades Tú le brindarías? ¿Qué tipo de trabajo Tú crees Que él debería estar realizando Dentro de la empresa? Así que Lo que vamos a hacer Es como yo soy parte De la empresa Pues yo no voy a jugar Así que va a jugar Aby Yo le voy a tirar a Aby Unos nombres De muchachos de espíritu Él Y él va a decir Ok Yo creo que este luchador Necesita Este tipo de lucha O le convendría Luchar con este otro A ver cómo le va adentro A la empresa ¿Estás ready? Vamos con eso Dale Muy bien Pues entonces El primero que iba a tirar Es Baltazar Bruno Baltazar Bruno Ese es uno interesante Porque lo acabamos de ver En Lucha Libre América Presentando Presentándose En alto literalmente Porque el hombre es alto En términos de ¿Qué haría con él? Pues primero que todo Mantenerlo singular No le hace falta Asociaciones Siento que Al momento No creo que necesito Una mano Manejadora Al lado Simplemente Ponerlo en una posición Para dominar Se me olvidó preguntarte ¿Estamos hablando aquí Dentro de espíritu O podemos hablar Afuera de espíritu? Vamos a dejarlo Dentro de espíritu Es el espíritu podcast Donde tú verías ¿Cuál para ti Debería ser El próximo reto De Baltazar Bruno? Yo creo que Baltazar Bruno Ahora le toca a Ariel Ya lo hemos visto Con un par de luchadores Que están Novatos Para ponerlo de esa manera Yo creo que ahora Es la hora de ponerlo Contra un Alguien más Retador Un Alfredo Melies Diría yo Alguien que ha luchado En todas las carteleras Mayormente De espíritu Yo creo que sería Un buen reto Ahí podemos ver Un Melies Que tiende a trabajar Una mezcla De estilo De estilo Ras de lona Y de vez en cuando También se pone Un poco aéreo O sea que se sabe Manejar con alguien alto Y para darle un reto A Baltazar Bruno Con un oponente Que es un poquito Impredecible Y también Bueno de mente Samuel Olmo Samuel Olmo Recientemente Pues Perdió el campeonato Eh Perdió la asociación Con Miguel Pérez Ahí sería interesante Que Que sería lo que Se podría hacer Con él En verdad Yo creo que sería Hora de bajar Un poquito Y trabajar más Con los otros Contrincantes Del espíritu De yo No necesariamente Con los Mike Mendoza O los Gentiles Pero más con Por ejemplo Un Edrax Un Adam Riggs Que Olmo pueda Eh Despejar la mente De haber Estado cerca De la escena titular Que pueda Este Reconstruirse Revaluarse Y Luego de eso Posiblemente Ir de nuevo Tras el nuevo Campeonato De espíritu Que luchó En Wrestling Máquina Con Alfredo Melies Y le ganó Samuel Olmo Que Que está más o menos Por ahí El Gentil ¿Dónde tú ves El Gentil? Yo veo ahora mismo El Gentil Al frente mío Pero En términos de planes Esa es buena pregunta Ahora me pone incómodo Porque te tengo aquí Al frente Y me pone a pensar Eh Vaya Tú sabes Tú acabando de salir De esa victoria De Daniel García Tengo que notarlo Daniel García Está absolutamente Pegado ahora mismo En AEW Va a luchar Con su Con Minoru Suzuki El 30 No El 8 de octubre En California Contra Minoru Suzuki Esta semana En AEW Rampage Va a estar contra Darby Allen En la lucha estelar El tipo está pegado Y tú le ganaste Es una cosa chévere Eso está duro Si seguimos rutas Tradicionales En términos de 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 cómo tú Formulas Un libreto De lucha Libre Es cartelera Tú ganaste Una lucha Semiestelar Y Manu Ganó La lucha estelar Titular Lo lógico Sería tú Ir por el Campeonato De Espíritu Doyo Claro Sí Sí, sí Bueno Ya que Ya que la tiraste Ahí Pues yo creo Que este es el Momento Para aprovechar Y hablarle Directamente A Manu Que Manu De todas las cosas Que habló Que muchas cosas Pues son ciertas Otras cosas No tan ciertas Mencionó Que yo soy Un buen retador Esa fue la palabra Que él usó Es que yo soy Un buen retador Que no tengo Madera de campeón Pero parece Que a Manu Se le olvida Que la última vez Que nos enfrentamos Yo lo derroté A él En el Diciembre Del año pasado En Exhibición de fuerza Que fue el primer evento Que tiró Espíritu Por el canal de YouTube Durante La cuarentena Que yo lo derroté A él Y también parece Que se le olvida Que la primera vez Que nos enfrentamos Él me tuvo Que atacar La traición Lastimarme Para entonces Poder derrotarme Por el campeonato Super crucero De la WWF Ahí fue que Introdujo la silla Así que parece Que Manu Pues quiere jugar Con mi mente O se cree que puede Meterse en la mente Del gentil Pues Él Él Su plan Tendrá Pero yo le voy a decir Que ese campeonato Pues yo Tengo el ojo De Chavo Ahí Porque Nadie es más leal Y nadie Quiere más Espíritu Porque Si te das cuenta Que yo ando en otras compañías Yo no ando en Estoy 100% En Espíritu Y es porque Espíritu para mí Es lo más importante Dentro de la lucha libre Ahora mismo Esa es mi meta principal Hacer de Espíritu Establecer Espíritu Y llevar Espíritu A otro nivel Y qué mejor Que por el campeonato Con el campeonato De Espíritu No es un reto No estoy retando más Todavía Espero que se abuse Porque Ese campeonato Yo le tengo el ojo Echado Y yo creo que Con eso Podemos cerrar El podcast Así que Síguenos En nuestras redes sociales En Facebook Como Espíritu Pro Wrestling Dojo En Instagram Como EPW Dojo Punto 2018 O Mira nuestro contenido En YouTube Que donde tenemos Lucha gratis Podcast Y otro tipo De contenido En Espíritu Pro Wrestling Dojo Por supuesto Por ahí se acerca El evento De Pure Fights Por la IWTV Pronto a anunciarse La cartelera La fecha Y todo eso Y pues para cerrar También Aquí A.V. Morales De Radio Estelar Impacto Estelar Pueden visitar Impacto Estelar.com Y todo eso Nuestra página de Facebook Donde están todos los detalles Nuestros Al respecto Y muchas gracias Por la oportunidad El gentil La señal se cayó Justo ahí Supongo este Pero pues Llegamos aquí al final Del programa Hasta la semana que viene Y recuerden Si tienen preguntas Algún tema Que quieren tirar Lo pueden tirar En los comentarios Lo podemos discutir Aquí al aire O sea De lo que sea Cualquier pregunta Que quieran hacer Para el programa Estamos ahí Para contestarlo Con eso en mente Mi gente Hasta la próxima Y muchas gracias Nos vemos